¡Eh, oh, 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 oh! Promisas son nada más que solo palabras Y si no las compré, se una desvanecer Algún día volverás tú al lado mío Y yo he testicado Vamos un, dos, tres Sin estrés Muestrame esos pasos, te cuento hasta diez y diez Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Wait and see What is on the other side Trust in me Live it all, make it golden Why shouldn't we There's something wonderful What is on the other side 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 Gracias.